Los santos no se mueven aunque se les crecen. Entonces no se mueven. Ahora, por gracia de sus labios, quedan mis labios purgados de pecado. Ahora su pecado está en mis labios. Pecado de mis labios. Qué delicia. Devuélvame mi pecado. Romeo y Julieta es un clásico que generalmente vemos en el escenario, pero con grupos de ballet, ópera, muy pocas veces el teatro. ¿A qué viene ahora traer este gran clásico de la literatura al teatro de Luis Popper? Romeo y Julieta, bueno, primero es la primera tragedia de Shakespeare que ha entrado al inconsciente colectivo, al consciente colectivo, como la historia de amor absoluto, ¿verdad? Y yo creo que no hay nadie que no conoce el término Romeo y Julieta. Son dos términos que han entrado al lenguaje. Romeo y Julieta no es una historia romántica, sino que es una historia de sexo y de violencia. El vector principal de la obra es la sexualidad juvenil y la manera que no se puede transformar esto en amor en una sociedad en que el odio existe. Así que creo que con eso te he contestado por qué la estoy haciendo aquí hoy. ¿Fue premeditado entonces? Porque, ok, si me decía, se vende como la historia de amor absoluto, pero en realidad es una tragedia. Y de lo que trata realmente es más de esta situación de compatibilidad que sale entre los jóvenes. O sea, todo está cargado de referencias sexuales de la época que yo he tratado de traducir a un lenguaje de hoy, ¿verdad? Porque es cierto que estas referencias se van perdiendo y hay que ver que hay una corriente en las traducciones de los clásicos que tratan de embellecer y de hacer más decentes a los clásicos, cuando realmente los clásicos son muy populares y muy terrenales, muy a nivel de la piel. Entonces yo he tratado de recuperar eso en la traducción. A ver si se dan cuenta de lo que le pasó. La verdad es cómo se me pone cuando me traigan encima. Tengo bien puesto mi pedazo de carne. ¡Eso dicen! Pero hay una cosa bien importante que sí te quiero decir y es que Romeo y Julieta empieza como una comedia. Tiene muchos elementos de comedia. Está claro que el público salvadoreño quiere comedia. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer tragedia también. Está claro que la comedia va a imperar porque es lo que más responde el público. Está claro también que el Cavernícola, que es el éxito más grande que ha tenido el teatro en sus 15 años de existencia, pues resulta que las entradas del Cavernícola ayudan a financiar los espectáculos más caros como son Romeo y Julieta, que tiene 18 actores. El amor entre Romeo y Julieta nace por un instinto total de los dos y Julieta tiene una entrega al amor. Es una entrega al amor más que a Romeo. Es una entrega al amor que es incondicional. Por eso es uno de los más grandes personajes de Shakespeare. Y la verdad es que yo, bueno, no me da pena decirlo. Yo decidí hacer Romeo y Julieta cuando vi a Amy y Stephanie actuar porque dije, ahí está una Julieta. Tengo una Julieta, entonces puedo hacer Romeo y Julieta. Esa es una de las características particulares de este montaje. La mayoría de actores son nombres que no suenan mucho en escena. Sí, porque yo he querido respetar la premisa de Shakespeare, que es que la mayoría de los personajes son jóvenes y además muy jóvenes, porque Shakespeare habla de Julieta de 14 años. Yo le he puesto de 15 porque 15 es la edad de la fiesta rosa. Y además estamos celebrando los 15 años del Teatro Luis Poma este año. Pero esto no quiere decir que no hay personajes mayores. O sea, los personajes en el poder van incrementando en edad. Yo he hecho una cosa muy particular en esto, es que he cortado varios personajes. Y quizás lo más importante es que he cortado a los padres Capuleto y Montesco para volverlo en una sociedad matriarcal. Porque ahí el odio todavía es más grande. Se vuelve más grande, es casi incomprensible este odio. Bueno, y entre los actores jóvenes, aparte de Romeo y Julieta, que son, como te dije antes, Amy, Stephanie y Pechan Osorio. Pechan es un actor con quien yo ya había trabajado en arte. Y me convencí de que realmente ellos serían un Romeo y un Julieta muy salvadoreños. Y eso para mí es importante. O sea, yo sí creo que hay un elemento muy importante que es el de la identificación del público con lo que están viendo en escena. Que los actores tienen que ser representativos físicamente del público que los está viendo. Esto para mí es muy importante y siempre trato de hacer eso. Hay una cosa que me preocupa a mí mucho. Es que ahora los jóvenes están tan bombardeados por imágenes fuertes, sonidos estridentes. O sea, en los conciertos, en las fiestas de los jóvenes, en que hay disc jockeys o así, ya parezco un viejo amargado, ¿verdad? Me empieza a rezar la mano. Sí. Constato sencillamente de que no se hablan. No se hablan entre ellos porque está tan fuerte la música, porque está tan fuerte la imagen con estas proyecciones video, que yo me temo que ya no tengan la concentración para escuchar un texto o mirar una imagen sencilla. Eso sí me preocupa a mí. ¿Será posible que solo la muerte de los hijos logre la paz tan anhelada? Frente al odio entre dos familias descarriadas, atiendan nuestra historia. Yo creo que si yo le propongo a un artista de trabajar conmigo, yo voy a escuchar todo lo que me propone. Voy a dialogar con él. Hay momentos en que no voy a estar de acuerdo. Por ejemplo, yo con Rosenberg, cada vez que me trae los vestuarios, yo estoy en estado de shock porque entre lo que me explicó y lo que estoy viendo, hay un mundo de diferencia. Pero confío suficientemente en él para saber que lo que él me propone va a resultar. No soy un creador que tiene todo eso en su cabeza. Yo, cuando un actor me pregunta cómo hago esto, yo le digo, yo no sé, para eso estás tú, para enseñarme a mí cómo se hace. Yo te puedo decir qué es lo que quiero, pero cómo hacerlo, ese es tu trabajo. Yo sé que si le pido una escenografía a Roberto Baeza, va a ser algo abstracto que va a funcionar, pero no sé exactamente cómo. Ya me dijo que para usted es importante que la gente se siente identificada con lo que ven en el escenario, pero qué más puede esperar de este montaje. Primero, van a ver un montón de jóvenes en escena. Segundo, van a ver una escenografía que es bastante impresionante y que es totalmente abstracta, diseñada por Roberto Baeza. Van a oír una música electrónica de Francisco Guet. Van a ver vestuarios diseñados por Rosenberg Rivas. Van a ver coreografías hechas por Gerardo Osorio, que es un coreógrafo salvadoreño que ha atinado en trabajar mucho con jóvenes en zonas de riesgo. Entonces es una danza que expresa mucho toda esta violencia que se vive en El Salvador. Yo no estoy en el negocio de ganar dinero, estoy en el negocio de hacer arte. Entonces yo creo que el público se construye de uno en uno. Yo creo que la gente viene al teatro y si ven algo bueno la gente va a regresar.